Maggi presenta, nuestra receta para mejorar el planeta. En los últimos nueve años, en la fábrica de Maggi, donde producimos el delicioso sabor de tus comidas, hemos ahorrado 21.947 metros cúbicos de agua, lo que equivale al agua que se utilizaría para regar esta cancha durante 422 días. Esta es nuestra receta para mejorar el planeta. Cuéntanos la tuya.